Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar que MB2K23 no se instale en su PC. Entonces, lo primero que puede hacer aquí es verificar su conexión a Internet. Así que abra su navegador, vaya a la prueba de velocidad y pruebe su Internet y debe asegurarse de tener una buena velocidad de Internet y, si no, tal vez limite algunos dispositivos o reinicie su enrutador y luego intente nuevamente. Pruebe su Internet y mira si tienes una buena conexión a Internet. Pero si tiene una buena conexión a Internet, está listo para comenzar, puede continuar con otro paso. Entonces, otro paso es que necesita actualizar su controlador de red. Entonces, lo que debe hacer aquí en la búsqueda, solo necesita escribir el administrador de dispositivos y luego ir a los adaptadores de red aquí y actualizar su adaptador de red haciendo clic, presionando el botón derecho en él, actualizar el controlador y luego buscar automáticamente los controladores, ¿verdad? Y si no sabe qué es básicamente lo que hay que actualizar, simplemente actualícelos todos. Es realmente fácil y no lleva mucho tiempo. Entonces, si recibe este mensaje aquí, los mejores controladores para sus dispositivos ya están instalados. Está listo para comenzar. Puedes ir con otro paso. Otro paso es básicamente que necesita deshabilitar temporalmente el firewall o el antivirus, básicamente el software que está utilizando. Entonces, si está utilizando un software antivirus de terceros como Avast, Caspers cayó algún McAfee o algo así, debe deshabilitarlo temporalmente y también debe deshabilitar su firewall también por un momento. Entonces, solo necesita presionar Windows y la tecla y aquí solo necesita escribir Firewall CPL aquí. Presionar Aceptar y en esta ventana debemos presionar Activar y desactivar el firewall de Windows Defender y luego simplemente apagar el firewall de Windows Defender y presionar está bien. Y debe ver si el problema persiste o no y si el problema persiste. Otra cosa que puede hacer aquí es cambiar su servidor DNS. Entonces, solo necesita presionar nuevamente Windows y la tecla y aquí solo necesita escribir NPA, CPL. Y una vez que escuche, haga clic derecho en él. Vaya a Propiedades y luego vaya a Protocolo de Internet versión 4 y seleccione esta opción. Use lo siguiente. Direcciones del servidor DNS y escriba los servidores DNS de Google. Por lo que en el servidor DNS preferido escriba 8.8.8.8 y en el servidor DNS alternativo simplemente escriba 8.8.4.4 presione Aplicar, Aceptar. Reinicie su computadora y debe ver si el problema persiste o no, pero si aplica estos pasos, probablemente el problema se resolverá. Así que eso es todo y si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.